Se encendió la Navidad de Esperanza, como se ha denominado el alumbrado navideño 2020, con el que se motiva a los ciudadanos a cuidarse y a confiar en una mañana prometedor. Son más de 15.000 extensiones de Mini Night en tecnología LED que representan mayor ahorro energético. De diferentes colores adornan la Navidad. Más de 10.000 figuras de colgar, pues este año se priorizó la iluminación aérea que genera menos interacción con la gente teniendo en cuenta que aún estamos en pandemia y se deben evitar las aglomeraciones. Más de 300 figuras decorativas llevan la magia de la Navidad a los sitios más emblemáticos de la ciudad. Más de 20 pinos volumétricos de diferentes tamaños embellecen la glorieta de Mocari, que se iluminó por primera vez uno de los elementos que ha causado mayor simpatía entre la comunidad por lo colorido y vistoso. Es la ubicación más de 350 sombrías que visten el cielo de la Avenida Primera entre la calle 30 y 31. La facha de la Catedral San Jerónimo de Montería también luce radiante con un juego de luces multicolor de última tecnología, el primero en Colombia y en Latinoamérica, que permite tener colores constantes en tonos pasteles y blancos perfectos. Esta iluminación quedará permanente en la ciudad una vez finalizada la temporada navideña.